Alrededor de 203 familias se están viendo afectadas en el barrio 20 de Julio. Por varias horas e incluso días deben permanecer sin el servicio de agua en sus hogares. Con baldes, canecas y mangueras deben solucionar la problemática. En estos momentos estoy bregando y luchando a controlar el acueducto, que en estos momentos, debido al verano que había, está más bien algo poco el agua. Y me dio por llamar al ingeniero Javier. Él en estos momentos nos está colaborando con el agua. No hemos podido controlar ni encontrar el daño. Como comunidad nos afecta mucho porque hay partes, hay casas donde tenemos el agua del municipio. Hay otras que no. Entonces a esas personas les está yendo bastante mal. Varios integrantes del sector se han reunido y han tratado de darle una solución a esta incierta situación. Porque a pesar de que cuentan con una planta de potabilización nueva, el agua casi nunca llega a sus hogares, afectando directamente el derecho fundamental al agua de los niños, jóvenes, mujeres, población adulta y comunidad en general. Muy afectados porque aquí agua no hay. Bregan y bregan la gente y agua no hay. Y luego no la hay. O no se sabe qué pasa. Pero las tuberías del tanque hacia el barrio no sirven. Arreglamos una tubería por la mañana, al mediodía ya hay otro daño. Las tuberías que tienen más o menos 25, 30 años. El agua estuvo un tiempo para abajo. Vine, cerré aquí y cerré acá para que el agua eche para arriba. A ver si de pronto el agua va represando y les llega a las casitas de arriba. En estos momentos no hay agua para allí, para este lado. Voy a abrir esta llave. En estos momentos estoy abriendo esta llave para que vaya por otro, el agüita, el poquito de agua que haya para otro sector. En estos momentos las personas, las personas que hayan recogido agua para arriba, ya en estos momentos tocará este turno ya el resto del día. Ya en estos momentos la persona que haya terminado de recoger el poquito de agua, ya. En estos momentos, por ahí a las cinco y media o seis, se cierra la llave principal para que en la noche logren llenar los tanques. A ver si de pronto para mañana nos llega el otro traguito de agua. Pero esta no es la única problemática del barrio. También las vías en mal estado es otro factor que afecta a los habitantes de este sector. Pueden observarse puntos críticos donde no hay posibilidad de movilidad. Las tuberías incluso están expuestas. Mire las carreteras como están. Uno va a salir al pueblo y ya no puede. De ver los huecos y que no hay carretera, sino un camino real. Carretera no hay, agua no hay. Sí pedimos el favor al alcalde o a los que nos estén oyendo, de que un poquitico más piedad con el 20 de julio, que no la hay. Hay muchos niños y muchos ancianos y no tenemos carretera, no tenemos ninguna ayuda. Se abordaron algunos funcionarios de la administración para dar a conocer la problemática y poder encontrar una solución. Al respecto, uno de los funcionarios de las empresas públicas visitó el lugar para verificar lo que pasó y darle a la comunidad que opera el sistema algunas recomendaciones. Por ejemplo, deben cambiar parte de la red de tuberías y algunas llaves. Con respecto a las vías, estaremos atentos a las intervenciones futuras que se puedan hacer, que son inmediatas y las cuales no se han hecho durante años, incluso a las expectativas de ayuda que se puedan gestionar para mejorar la red del acueducto.